La fiesta que más recuerdo, bueno, eran todas las, todas las fiestas eran prácticamente casi las mismas, porque fiesta del Día del Camino, o la fiesta de los chilenos, la fiesta de los españoles, la fiesta de los portugueses, eran fiestas que no variaban una de las otras, todas eran lindas. Los valesos cuando se reunían con sus coros, comían después cantaban, y algunas de esas fiestas que se hacían de noche, bailaban hasta la madrugada. Este es lo que queda del puente Endre, en su tiempo era el paso obligado de toda la gente, que venía al recreo, y el estacionamiento llegaba del recreo a esta parte, y de acá hacia el otro lado del puente. Yo recuerdo que venía, había formado una orquesta de la Zunyá, que el director era un tal Balleri, creo que era de la policía. Después había venido el maestro Lualdi. Había unos muchachos acá de la chacra, William, Pugh, que tocaban el bandoneón y el acordeón, siempre se formaba un grupo. Y después estuvo el parecido hace poco tiempo, la orquesta esta que tocaba en Gaiman siempre, Silano. Silano. Bueno, era toda una familia, va. Orquesta, gente y dueños de casa, todo era uno solo. Acá se divertía todo el mundo. ¡Gol! 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 ¡Gracias! Mi padre era cocinero de profesión, él no tenía drama para cocinar, él lo que le pidieran le preparaba, desde pasta, comida en carne, en pollo, en pescado, en lo que... en lo que fuera. Lo tradicional de él era el fiambre, el fiambre que ponía catorce, quince platos y con eso ya la gente quedaba ya satisfecha, el segundo ya iba. Y después de como hacer postre, lo que pidieran, fruta de estación, lo que quisieran, no había drama para eso. Yo soy Lizy Jones de Socino, tengo cincuenta y seis años, viví toda mi vida en Puente Gendre, nací ahí, fui a la escuela Nicolás Avellaneda, escuela veintiuno. Luego, cuando ya fui más grande, empecé a ir a los bailes del recreo Socino, me conocí con el que fue mi esposo, Juan Socino, hijo de Emma Cademartori de Socino y de Juan Socino. Yo me hice cargo de la cocina a partir del año sesenta, entre el sesenta y el setenta y tres, fue los años que yo trabajé el comedor. Desde ya que atendíamos todo el recreo, teníamos el negocio, teníamos esta feta de correo, dábamos de comer banquetes, cumpleaños, casamientos. Toda clase de personalidades pasaron por la casa. Nombres importantes como ser Frondizi, Balvin, Onganía, Juan Manuel Fangio. Y la comida más grande que yo logré hacer fue cuando vino Agustín Lanús, siendo presidente de la República. Que el intendente de Trelew en esa época era el señor Lino Amici, que era cliente nuestro también, porque como él era rotario, y el rotario comió veinticinco años en nuestra casa, él una tarde se aproxima y nos dice que venía el presidente de la República, Rawson, y que Trelew agasajaba. La municipalidad de Trelew era la que agasajaba al presidente. Entonces yo le dije que no, que no me sentía capaz de hacer una comida tan grande, que era mucha gente que buscara otro. Él me dijo, no, dice, no hay otro que lo haga, lo tienen que hacer sí o sí. Bueno, entonces mi suegra me dijo que viera a mi cuñado y le hicimos entre los dos la comida. Y para eso nos tuvimos que trasladar a Trelew con toda la comida. En ese entonces era el Club Independiente, que es el Salón San David. Lo que pasa es que el Club Independiente lo tuvo alquilado muchos años. La comida se hizo en ese salón para 900 personas. Y todo salió bien para la cantidad que era. La verdad que nadie me enseñó a cocinar. Me arrimé a los libros, leí, yo cursos no hice, todo lo hice a fuerza de pulmón. Y lo hice porque en el año 66 me quedé sola. Falleció mi esposo, entonces con dos hijas como yo tenía, una de 14 años, y una de 9, no me quedaba otra que trabajar. Por eso que me dediqué tan fuerte a la cocina. Porque yo, la idea mía era que mis hijas pudieran estudiar lo que yo no había podido hacer, ¿no? Así que me dediqué con toda la cocina. Hice comida, mire, llegamos a tener 18 banquetes en un mes. De 30 días del mes, 18 fechas completas con comidas. Cumpleaños, casamientos, de todo. Bueno, cuando nosotros vinimos acá, había estas tres piezas. Y a medida que fue pasando el tiempo, se fue haciendo. Se hizo el salón de negocio, el salón para fiestas, que parecía que era grande, pero resultó ser chico. Y se fue agregando canchas de bocha. Y, bueno, había glorietas en la costa del río, donde la gente iba y se sentaba a comer o a tomar cerveza. Y una glorieta que ahora se desarmó, que estaba cerca de las canchas de bocha, que también se había hecho en aquellos años. También, que era un esparcimiento de la gente, que esos quedan fotos nada más. Eran esas épocas que no había horario para trabajar. De la mañana a la noche, a la madrugada, a cualquier hora. Igual que había un sorteo ordenasta, que venían a las dos o las tres de la mañana, algunos que necesitaban hasta ahí, bueno, venía y cargaba. Nunca, nunca, este, se mezquinó en nada de no atenderlo. La mayoría eran galeses, buena gente, muy buena gente. Y era toda gente de acá de la zona, muy atenta. Y, bueno, vio que el valle, que se puede dar una mano a otro, se da. Así que acá no había drama con la gente. Más en el tiempo de inundaciones, sabían que acá estábamos nosotros, y, bueno, acá venían. Lo que se les podía dar, se les daba. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.